¿Qué pasa, CriptoTribu? ¿Cómo estamos? Bien, seguro que muy bien. Otro día más para hacer cosas a por ellas, coño, mucho ánimo. Soy Pedro Rey, y como todos los lunes, vamos con la noticia más importante de la semana. Ya sabes, si quieres estar al día en este mundo cripto, este peligroso mundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, que tengo que decirte muchas cosas. Y dame un like, coño, que no te cuesta nada, a mí me haces un favorazo. Venga, vamos allá. A ver cómo está nuestro querido PTC y el resto de cripto. Bueno, aquí lo podemos ver. Bitcoin está como loco hoy, eh. Venga, tirando para arriba. Ha subido en la semana un 6,5%. Pero el que está flipante total es el Ethereum. Madre mía, un 25,7% lleva durante la semana. Tremendo, tremendo. Y recordad que Bitcoin, el lunes o el domingo por la noche, estaba a 19.200. 200, 300. Pelotazo que ha pegado, eh. Que seca, que seca, seca, coño. Bueno, cuál ha sido la cripto que más ha pegado esta ponazo. La tenemos aquí. Lio Tao. Fijaos. 154%. Eso no pasa todas las semanas, con una cripto entre las 100 primeras, eh. Tremendo. Y la segunda, mi querida Polio, que yo se le tengo mucho cariño a Polio. 55%, tremendo. Y fijaos que por aquí tendría que estar Ethereum, mírala. 25,7%. La segunda cripto más importante subiendo en las semanas, 25%. Madre mía. Bueno, siempre está la cara negativa. ¿Cuál es la que más está bajando? Bueno, vemos aquí la moneda estable. No, no. A ver. Esto no es así. Ah, así. Y así. Bueno, tierra clásica, ni lo nombro. Y está bajando un 11% Jane. Bueno, venga. Tampoco es una cosa que me muero, que me muero. Vamos bien. Ahora vamos con las noticias más locas. Y en este caso he juntado tres noticias. Que ya sabéis cómo anda el mercado tradicional. Nos quiere todo para ellos, ¿no? Quieren que huyamos del mundo cripto. ¿Para qué? Ya sabéis para qué. Para quedarse ellos con todo el pastel. Nosotros tenemos que aguantar, ¿eh? Tenemos que aguantar. Y me gustan estas noticias. Estas noticias más locas que yo suelo poner. Porque estas tres que voy a decir son de adopción. Pero adopción por ellos mismos. Por lo que nos quieren echar, ellos están adoptando. Tremendo, tío. Tremendo. Por ejemplo, temas gubernamentales. Andorla. Andorra. Andorra. Bueno, está muy bonito. Andorra da luz verde a Bitcoin y Blockchain con la ley de activos digitales. La ley se divide en dos partes. La primera se refiere a la creación de dinero digital o dinero digital soberano programable que puede intercambiar en un sistema cerrado. En efecto, esto le permitirá al Estado de Andorrano crear su propio toque. CBDC, esto que están haciendo muchos países, ¿no? Y la segunda parte de este proyecto, que es el interesante para nosotros, de la ley se refiere a los activos digitales como instrumentos financieros. Y pretende crear un entorno en el que se pueda regular las tecnologías de blockchain y de ledger distribuido. ¡Vamos, Andorra! A ver si nos vamos a tener bien. La segunda también de adopción. Los exchanges sudafricanos dan la bienvenida a las criptomonedas como activos financieros. Y Sudafrica no es un país chiquitito, ¿eh? Cuidado. El Banco de Reserva de Sudafrica va a empezar a regular las criptomonedas como activos financieros en los próximos 18 meses. Y los exchanges esperan que la medida impulse la adopción del país. ¡Adopción a tope! El Banco de Reserva Federal de Sudafrica lleva tiempo hablando de clasificar las criptomonedas como activos financieros y no como divisa. El vicegobernador Kyu Chetty confirmó que la nueva normativa entrará en vigor a lo largo del próximo año. Eso es. Y la tercera de adopción, nuestra querida Mastercard. Estos que antes no creían absolutamente nada, ni en la blockchain ni en la criptomoneda, de repente son los que van mal lanzados. Increíble. Mastercard se asocia con un porta de criptomoneda de indonesio para impulsar la inclusión financiera. Indonesia, recordad que no es un país chiquitito, ¿eh? Bueno, la empresa de servicio financiero Mastercard... Se me ha quedado todo aquí en medio. Ahora. La empresa de servicio financiero Mastercard se ha asociado con el proveedor de pasarelas de criptomoneda, FACET, para desarrollar conjuntamente soluciones digitales que puedan impulsar la adopción en Indonesia. Vamos, vaya. La colaboración pretende ampliar la inclusión financiera en el país y extender las oportunidades a su economía local. Muy bien. Noticias locas, tres. No solo una. Tres. Y toda la adopción, tremendo. Venga, más noticias. Bueno, talla no tan positiva. OpenSea, ya sabemos lo que es OpenSea, se ve afectado por el colapso de la criptomoneda y despide a casi el 20% de su plantilla. OpenSea es el mayor marketplace de NFT. El gigante del mercado de toques no fungible, OpenSea ha anunciado el despido de alrededor del 20% de su empleado. El 14 de julio, el CEO de OpenSea, David Feinzer, dijo que la empresa recortaría una quinta parte de su personal, ya que la caída del mercado de las criptomonedas lleva a algunas empresas a punto de quiebra. Ahora, sí, sí, no olvidemos Celsius, no olvidemos, bueno, pasamos. Otra noticia, Big2Me. El Tugueda ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Corralito total. Big2Me incorporará a 100.000 inversores de criptomoneda bloqueados del exchange Tugueda. Ambos exchanges son españoles. Si no, lo sabíais. Bueno, dice aquí. Tras el reciente acuerdo entre los dos exchanges de criptomoneda, Big2Me anunció su plan en incorporar... No sé qué cosa me sale aquí ahora. De incorporar a los 100.000 inversores de criptomoneda de Tugueda, recientemente se vieron bloqueados por la incapacidad del exchange de Tugueda para operar en medio de las condiciones del mercado de saborales. Bueno, si esta es una de las soluciones, bienvenida sea para los colegas que tenían dinero metido ahí. Otra noticia. Los desarrolladores de Ethereum confirman las fechas fijas para el market. No sé si creérmelo, ¿eh? Después de años esperando... No sé, no sé. La red de Ethereum se acerca a la fase de fusión de su crucial transición del consenso de minería de prueba de trabajo, Proof of Work, a prueba por parte de participación, Proof of Stake. Los desarrolladores de Ethereum ofrecieron una fecha fija para la fusión durante una conferencia telefónica de juego. En la conferencia telefónica del desarrollador principal de Ethereum, Tim Beico, que dirige las reuniones del protocolo principal, propuso el 19 de septiembre como fecha tentativa para la fusión. Esperamos que se refiera a septiembre de este año, a ver si es verdad. Hace poco decían agosto y han saltado septiembre. Vamos, yo me daría por contento mientras fuese este año. Otra noticia. Colombia hace hueco al ascendente de Estados Unidos tras encabezar la clasificación del primer trimestre en 2022. Su dominio se debe a los entornos regulatorios progresivos y a las grandes inversiones de BTC en Estados Unidos, ¿eh? Que no son palabras pequeñas, por parte de las instituciones adicionales. ¿Cómo se hace esta clasificación? La clasificación de Coin Cash suma puntos en nueve categorías generales, que se centran en el gobierno, los servicios financieros, la población, los impuestos, el desarrollo del talento, los participantes de la industria, el comercio, el fraude y el potencial medioambiental. El actual sistema de clasificación introdujo nuevas subcategorías, como los cursos de educación en criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas, para crear un indicador más complejo. Alemania y Estados Unidos, number one. Muy bien. Bueno, señores, esta era la noticia más loca, ¿eh? Pero nos queda una. ¿Cuál nos queda? La noticia del tonto de la semana. ¿El Banco Central chino? Vaya, hombre. Parecen otra vez los chinos, como a los tontos. Bueno. Ampliará la implementación del yuan digital. O sea, ¿cuándo van a aprender que coger su moneda de mierda de FIA y pasarla a CBDC no significa nada? No es ningún paso en la descentralización. Es control. Control y control. ¿Y qué es lo que dice? En su última actualización de datos, los consumidores chinos han gastado un total acumulado de 164 millones de transacciones por valor de 83.000 yuanes digitales, hasta el 31 de mayo. Más de 4 millones y medio de comercios de todo el país han empezado a aceptar el CBDC. Este CBDC, el yuan digital. Para los próximos pasos, Su dice que el Banco Central planea aumentar aún más el número de sitios de prueba del yuan digital y mejorar su capacidad tecnológica. Claro, esto se está haciendo en China. Cuando esto se haga en Europa, vamos, le van a dar a la ley digital por donde yo te diga. Y al dólar estadounidense, cuando hagan su CBDC, ya te digo yo. Bueno, no va a ser mi caso. China, pues es un país, todos sabemos cómo, y están como, vamos a decirlo de una manera delicada, obligando a su uso, ¿no? Bueno, pues esta era la noticia más importante que yo he encontrado durante la semana pasada. Y a ver qué va a pasar esta semana, que si el Bitcoin sigue para arriba, venga, con fuerza, coño. Bueno, venga, vamos a acabar con una frase optimista. No se trata de si van a derribarte, se trata de si van a levantarte cuando lo hagan. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, tenemos que seguir levantándonos. Bueno, señores, criptofanáticos, adiós. No se trata de si van a levantarte, se trata de si van a levantarte cuando lo hagan.